A ver, hay que hacer un cambiazo, pero no sé cómo. No creo que... No creo... ¡Maldita sea! Habrá que mirarla antes. Debe estar algo trastornado. Creo que la usa para localizar diamantes. Mejor no. ¿Cómo que no? Tengo... A ver, yo lo hice y se la cogí. ¿Cómo es que no se la puedo coger ahora? No me ha dado tiempo. Ahora... Usar. Es que no veo. Perfecto. No se ha dado ni cuenta del cambiazo. Menos mal. Dios mío, la barrita se ha vuelto loca. Creo que detrás de esta pared se esconde el filón de diamantes que tanto he buscado. ¿A que le ha ayudado? Empezaré a picar ahora mismo. Penélope, mi amor. Muy pronto me reuniré contigo. El viejo Carl cree que encontrará diamantes. Pero apuesto que tras esa pared se encuentra un buen pedazo de oro. Mejor no molestarle ahora, está muy concentrado picando esa pared. Solo es mío. Es justo ahora mío. A ver... A ver dónde nos lleva esta combinación. ¿Un ascensor? Hombre, un ascensor. Sin duda debe conducir a la guarida del hombre lobo. Un túnel. Un túnel. Bueno, no me fío. Aquí todavía no quiero ir. No sabía ni que... No me acordaba ni de esta opción. Tengo que encontrar a las chicas. A ver si es esta. Mírala. Ahí va. ¿Pero qué tenemos aquí? Dos corderitas en pleno concierto. Unas hippies. Una paga. ¡Una baraja de cartas! ¡Una baraja de cartas! Espérame, Shirley. Las manos quietas que van al pan. Eso, eso. Las manos bien quietecitas. Yo quiero la baraja. Dámela, ¿qué quieres? ¿Qué queréis vosotras, niñas? Hay unas marcas por ahí, eh. Ah, no. Chica de la marca y chica de la guitarra. Hola, soy Ron. ¿Quién eres? Hola. Me llamo Vanessa. ¿Qué hacéis aquí las dos? Pues estamos esperando que aparezca el hombre lobo. Y sé que puede sonar extraño, pero sabemos que vive cerca y que por las noches me rodea a los alrededores en busca de compañía. Compañía. Compañía femenina. Abrir un fuego en un sitio encerrado y donde hay escape de gas... No sé, yo soy muy inteligente. ¿Qué tiene de especial el hombre lobo? ¿Qué? ¿Qué tiene de especial? ¿Estás loco? Es todo lo que una chica puede desear. Es guapo, fuerte, simpático, sexy... ¡Es genial! ¡El mejor! Lo es, vaya si lo es. Además, es un poco chulo y me encanta. Cerca, pero si debe de haber kilómetros y kilómetros de galerías. ¡Lo sabemos! En realidad llevamos aquí más de seis semanas. Pero no perdemos la esperanza. Le esperaremos tarde por temprano. Y no podemos aburrirnos. Cantamos, jugamos a las cartas, bailamos... ¡Hacemos de todo! No creo que sea una buena idea que le esperéis, chicas. El hombre lobo es solo una estrella de Hollywood. Eso es, porque no puedes entenderlo. Yo soy la presidenta y miembro fundador del club de fans del hombre lobo. ¡Ay, yo necesito conocer a ese hombre! Y yo, y yo también. Vaya si lo necesito. Bueno, dejemos este tema. Nunca me canso de hablar de él. ¡Es el mejor! Ya te digo. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Somos unas expertas Girls Scouts. No resulta difícil guiarse por estas montañas. Aunque me raspe las rodillas más de una vez. Estuvo a punto de despeñarse un par de veces. ¿No deberíais estar en casa? Hay momentos en la vida que una tiene que hacer lo que le manda el corazón. Y yo no podría seguir durmiendo con la foto de mi ídolo bajo la almohada. Yo la tengo bajo la almohada, en la carpeta, en las taquillas, en todas partes. ¿Saben vuestras familias que estáis aquí? Mi familia cree que estoy en casa de Gladys y su familia piensa que ella está en mi casa. Ingeniosa, ¿verdad? Bueno, han pasado seis semanas. Pero bueno, ingenioso no puede ser. Os dejo tocando. Suerte y hasta otra. ¡Hasta otra, Ron! Sí, hasta otra. Seguí alimentándoos de sueños y musgo, venga. Hola, Gladys. Hola. A ver. Os dejo tocando. Suerte y hasta otra. A ver, ¿cómo le cojo...? ¿Cómo le cojo la baraja? Necesito la baraja para jugar con Shirley. A ver. Mira, en una tienda de campaña. Es una de esas que usan los Boy Scouts. Te doy un coma feo si me das las barajas. A ver. No creo que... No creo que... No creo... No creo, no creo. Vamos a dar un buen leñazo y ya está. No creo que... No veo para qué. ¿Cómo cuajo la baraja? … No creo que... Son cartas de póker. Si puedes, ¿jugar con ellas vago? Así que dárosos a la final. las manos quietas que van al pan eso eso las manos bien quietas esa frase no la había escuchado nunca las manos quietas que van al pan qué significa eso que se me las muerderán bueno bueno pues dónde está yo se me ocurrió algo más adelante a ver cuál era la posición ahora tenemos la llave creo que la llave es para abrir la puerta de la escalera a ver si era de ésta pues no está la del trozo maldita sea el sistema y es precisamente que no pago es que no pago es A ver si la tercera va a la vencida y llegamos a la escalera. Pues no, aquí tampoco es. ¡Suscríbete al canal! Vale, pues... ya está. Y la escalera y la puerta, lo que pasa es que no la veo y no... cómo insertar la llave. Bueno... aquí ya está la puerta. Ya está abierta. Bueno. No puedo, está cerrado con llave. ¿También está cerrado con llave? No sirve. Entonces, ¿de quién es ese armario? Puede que Carl tenga mucho tesón, pero en lo que a la limpieza se refiere no se nota demasiado. Ni hablar. Está demasiado mugriento. ¿Puede venirme bien? Encontrar y tallar sus propios diamantes. Utopía o realidad. Por Rubi Topaz. Es un sofá cama muy antiguo. Está sucio y cochambroso. El armario tiene que tener algo. Me intriga lo del armario. A ver si lo puedo romper. No me parece una buena idea. ¿Para qué será? Ay... Ahora me da curiosidad. ¿Quién no tiene la llave que la tendrá? No. Representa que es su armario. A ver si lo recuerdo. Voy a poner el ascensor. A ver si lo es este. A ver si hay otra llave. ¿Está vacía? Bueno, me lo he llevado todo. No, no, no. ¡Me lo he llevado todo! No, no, no. Lo he llevado todo to safety. Lo hice bastante ahí. No, no está. Lo he llevado todo a Reina. No, no lo he llevado todo. ¿Э Break. Lo he llevado todo el Byo. Ahora va 있다고... Estaba a ver si lo que nos dejó. Er o que lo le he llevado todo... Lo que te lo hacerlo dead rápido. vamos a utilizarlo ya usar ir ascensor y usar ascensor fácil no pues venga creo que debería usar los botones de ahí pues utiliza los botones a ver dónde lleva cada uno bueno eso era lógico no? el de abajo está abajo del todo, no sé por qué le hago a ese al de abajo tontería eso sí o tonto hola míralo ahí todo rodeado de tías oiga quién es usted qué está haciendo aquí soy ron ashman periodista de tecuil he venido a hacer un reportaje sobre usted puedo hacerle unas cuantas preguntas y echar un vistazo por aquí está bien pregunte y usme cuánto desee pero no aquí detrás ahí está mi dormitorio y no deseo que nadie invada mi intimidad siempre me he llevado bien con los chicos de la prensa especialmente con las periodistas ahora no me voy a hablar con todo el mundo oye nena oye tú no molestes a mis chicas mira lo que es dominante es como si no te hagas un lobo oye nena no la distraigas no sea que me arranque una garra parece que es un tratamiento capilar y todos los demás frascos también sé de alguien a quien se le debe caer el pelo a manta para mí mejor no el hombre lobo me está viendo bueno vamos a mirar el espejo tiene que haber un momento donde no mira pero que no lo has cogido ahora también no estaba mirando estaba ahí gozando no estoy mal bueno vamos a hablar con el lobo hola hola todavía por aquí no trabajes tanto es malo para la salud usted fue la estrella de la ceremonia de premios notó algo raro en la fiesta posterior algo raro pues sí lo cierto es que sí la momia parecía realmente envuelta en algo sucio por otra parte no me extraña le han dado el premio al mejor papel dramático y él sabe que ese trofeo debía ser para mí pero a usted ya le han dado el premio al mejor actor porque me lo merezco soy el actor más rentable para los estudios cualquier película que hago triunfa en taquilla de cualquier forma yo merecía más el premio al mejor papel dramático ese armario polvoriento de la momia jamás hubiera podido repetir mi papel en garra letal garra letal veo que no siente mucha simpatía por la momia es un viejo amargado no me gustan los chismes pero he oído que al parecer está metido en algo sucio no sé qué demonios puede ser pero me gusta mantener mi hocico limpio ¿habló con Frankenstein en la fiesta? no, no tuve ocasión y lo cierto es que me hubiese gustado pues es un tipo sumamente interesante bueno, cambiemos de tema como quieras a ver a ver ¿qué le podemos decir más? ¿qué tal es la relación con sus compañeros? no tengo mucho trato con ellos, la verdad se puede decir que me he encontrado de todo hay monstruos excelentes y otros que no son muy recomendables ¿le entrevistó una compañera mía del periódico? una belleza llamada Sue me hizo unas preguntas pero luego ya no la volví a ver todo eso es mentira aquí hay un compincha ¿podría echar un vistazo a su trofeo? estaría encantado de mostrártelo si hubiese llegado pero todavía no la han traído hasta aquí y eso que se supone que debía estar aquí hace tiempo le dejo con sus amigas aquí están ocultando cosas muy bien, hasta otra el con de Drácula y... y el hombre lobo ahora no es el momento adecuado hay que ver como viven algunos no me pondría ese calcetín ni aunque me encontrara descalzo en mitad del polo norte yo tampoco no me parece una buena idea no creo que le interesara bueno no creo que sirva para nada el jacuzzi ahí digo usar el botón de arriba la que hay arriba mira esto sin duda el hombre lobo sabe cuidarse ideal para ver películas quizá pueda necesitarlo más tarde está llena de cubitos de hielo imposible no creo que sea una buena idea es estupendo no me importaría tener uno como este en mi apartamento de Brooklyn no tengo ni idea de utilizar un chisme de estos y veamos que tenemos por aquí la venganza del Dr. Moth llegaron con mucha hambre sol nocturno y muchas otras es demasiado es demasiado sirve para mezclar bebidas y agitarlas tequila ¿qué es esto? ¿qué es esto? ha chau me he equivocado esto no es de chocolate granadina grog eso es lo que nos decía él bueno ahora ¿verdad? digamos que ah madre mía lo que le da no esto sí Uno Ah no, de hecho tres gotitas, es verdad Tres gotitas de leche Dos Y tres Veamos que aspecto tiene esto Creo que este no es el color que debería tener un Nessie Boom Pero no era tres gotitas Habrá que intentarlo de nuevo Bueno, entonces ya se da Por hecho que él ya pone tres solo Se da por hecho que él pone tres gotitas Uno Dos Y tres Veamos que aspecto tiene esto Azul celeste No hay duda, aquí tenemos un estupendo Nessie Boom listo para tomar Vale, tenemos un Nessie Boom Y... Ahí está ¿Y para qué sirve? ¿Dónde está el Nessie Boom para empezar? Ahí, cójalo No, puede ser peligroso llevarla por ahí con el Nessie Boom dentro ¿Y entonces? Creo que no Este cóctel intimida al más pintado Vale, no lo termino de entender Todavía no No creo que A ver, tenemos el Nessie Boom No lo puedo... No lo podemos coger No sé por qué habría de hacer eso Vale Vaya, el viejo Carl tenía una carta dentro El sello es de Egipto Hecho La letra es horrible Veamos Querido hermano Carl Tras todos estos años de búsqueda Por fin he descifrado el misterio del laberinto de Horus Que me llevará hasta el altar sagrado de Karnak La clave está en este viejo papiro que te envío Si algo me ocurriera te permitiría llegar hasta mí Espero descubrir el misterio de la maldición del altar Que pesa sobre todo aquel Que ose profanarlo Cuídate Firmado Gunter Hacker Posdata Si ves a nuestro hermano Marcus Dale un fuerte abrazo de mi parte Tiene dibujado una especie de escarabajo Ay, a ver ¿Cómo podemos coger el cóctel? No me parece No tenemos un recipiente No me parece una buena idea Vale, pues Pues no lo sé ¿Ahora qué? No veo razón para hacer eso Pues para dejarte un vado al tigre No se me ocurre nada Cubitera, butacón ¿Podemos coger la cubitera? No, no lo sé No, debe estar demasiado fría para llevarla encima Putacón Pues Ahora sé que me he quedado en blanco En otro momento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!